¿Me han devuelto ya el coche? Sí, señor Neyat. Tenga. ¿Qué es? ¿Lo ha enviado a Suna? No lo han traído de lavado de coches. Estaba tirado en el suelo, en la parte de atrás del coche. Vale, gracias. Vaya, vaya. Me he pasado con ella. ¿Mamá? ¿Sani? Neyat, iba a llamarte ahora. Suna se ha vuelto loca. Se dirige a tu casa para despedirse de Kaira. No te preocupes. Iré a casa y lo arreglaré todo. Eso espero. Adiós. ¿Qué estás haciendo aquí? Llorar, ¿no lo ves? ¿Has decidido irte de casa? Así es. ¿Y esto va a ser siempre así? ¿Reaccionarás así siempre que discutamos? Lo que nos pasa son cosas divertidas que recordaremos con risas en el futuro. ¿Entonces no quieres que me vaya? ¿Es necesario decirlo? He hablado con mi madre. Muy bien. Se lo he contado todo. Se lo he contado todo. A ella le pasó lo mismo. Se sintió igual que yo. Me lo ha dicho. No entiendo nada. ¿Tu madre ha estado como tú? De repente le entraban ganas de llorar. Perdía los nervios. Sentía celos. Sospechaba absolutamente de todo el mundo. ¿Quieres que siga? ¿Se volvió paranoica? Pues sí. Pensaba que mi padre le engañaba con otras. ¿Cuándo dices que le pasó eso? ¿Sabes si es hereditario? Cuando estaba embarazada de mi hermano. ¿Cuándo estaba embarazada? ¿Entonces tú? Después de hablar con ella fui a la farmacia y compré un test de embarazo. ¿Y qué? Estoy embarazada. Estupendo. Mi mujer está embarazada. Oye, pero... ¿Por qué lloras? Cariño. Voy a ser padre. Voy a ser padre de nuevo. Quiero reírme, pero no puedo. No quieres. No quieres. No quieres.